Mi nombre mío es Luceira Cuero Medina, voy a preparar un delicioso jugo de borojón con limón. Lleva limón, lleva hielito, empezamos el proceso. Ponemos el agua al borojón. Utilizamos la licuadora, el proceso. Delicioso. Esprimimos los limones. Colamos. Colamos. Echamos hielo. Al gusto de las personas. Listo. Echamos una deliciosa azúcar al gusto al pedir de la clientela. Listo. Suavecito para que no nos quede tan dulce. Da mucha dulce. Se revuelve constantemente. Listo. Delicioso aperitivo de jugo de borojón.